Este próximo miércoles 27 de septiembre a las 8 de la noche, RCC Media presenta El debate político de los precandidatos a diputados en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional Por el Partido Fuerza del Pueblo Francisco Guillén, Greimer Méndez, José Gregorio Cabrera, Lorenzo Vargas, Margarita Feliciano, Raúl Hernández, Roberto Martínez y Seliné Méndez En un debate moderado por el exdiputado Víctor Gómez Casanova A través de Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales Este próximo miércoles 27 de septiembre a las 8 de la noche, debate político en RCC Media Muy buenas noches República Dominicana, bienvenidos sean todos ustedes a esta entrega de debate político RCC Media Víctor en Vivo, hoy miércoles 27 de septiembre del año 2023 Le toca el turno al debate político del Partido Fuerza del Pueblo Agradecemos la presencia del primer grupo de los precandidatos del Partido Fuerza del Pueblo De los precandidatos a diputados y diputadas del Partido Fuerza del Pueblo Por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional En representación del presidente de ese partido, el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández Y de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo Damos la bienvenida al señor César Fernández Director de Propaganda y Publicidad, Promoción del Partido Fuerza del Pueblo Y miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo César, buenas noches Muy buenas noches Víctor, a todos los redoyentes, televidentes de este importantísimo espacio Que es los debates con los precandidatos de todos los partidos Y primero que nada, en nombre de la dirección política de nuestro partido Agradecer y saludar la iniciativa de Víctor en Vivo Un joven trabajador de la política y de los medios de comunicación de nuestro país Y de, por supuesto, de Radio Cadena Comercial, RCC Media, don Antonio Espaillat Por esta importante iniciativa Y por supuesto, por tomar en cuenta a nuestro partido de la Fuerza del Pueblo En segundo lugar, también agradecer que, a pesar de que nuestro partido cuenta con Prácticamente el doble de los aspirantes que están aquí el día de hoy Sabiendo que hay un costo importante en el espacio de tiempo RCC Media ha sido generosamente gentil en disponer de dos oportunidades Para que todos nuestros precandidatos puedan estar Es decir, hoy tenemos una ronda que ya está aquí Lo que ustedes han anunciado en la promoción Francisco Guillén, Greimer, José Gregorio, Don Lenchi, Raúl, Margarita, Robert y Seliné Pero también el próximo miércoles, a esta misma hora, en este espacio, estarán Los compañeros también aspirantes, precandidatos El compañero Andy Morales, Dionis Durán, Doris Noel, Edi de Gracia, Catiusca Morel, Ramón Emilio Pegui San Cartejada y Walter Encarnación Finalmente, decirle a la República Dominicana Que también felicito a los demás partidos que han participado Partido de la Liberación Dominicana, Partido Revolucionario Moderno Que han presentado una parrilla de precandidatos importantes, talentos jóvenes Pero lamento decirle que con mucho orgullo lo mejor está en la fuerza del pueblo Y a partir de esta noche, ustedes van a ver el talento y la capacidad de nuestros precandidatos Así que, como dicen en el Cibao, yo voy al medio Muchas gracias al señor César Fernández Miembro de la Dirección Política del Partido Fuerza del Pueblo Y Director de Propaganda, Promoción, Publicidad de este partido Tal y como ha dicho el señor César Fernández RCC Media, a través de estos debates políticos Quiere promover la cultura del debate en República Dominicana Entonces, lo hicimos en el mismo orden en que los partidos están colocados en la boleta electoral El primer debate fue de los precandidatos a diputados De la circuncisión 1 del Distrito Nacional del Partido Revolucionario Moderno Después, en la segunda entrega, el Partido de la Liberación Dominicana En esta tercera entrega le corresponde al Partido Fuerza del Pueblo Pero, el Partido Fuerza del Pueblo tiene un total de 17 precandidatos 17 precandidatos a diputados y diputadas en la circuncisión 1 del Distrito Nacional No caben en la cabina Y por razones de tiempo, estaríamos hablando de 30 segundos para cada uno Entonces, lo que decidimos fue, y esto lo decidió el equipo de producción del debate De RCC Media, hacer dos grupos Un primer grupo, que le toca esta noche Y un segundo grupo, que estará siendo convocado e invitado Para el próximo miércoles a las 8 de la noche Así que, salen ganando la Fuerza del Pueblo Porque, en comparación con el PRM, que solamente tuvo un debate Y el PLD, que solamente tuvo uno La Fuerza del Pueblo, por la cantidad de precandidatos, tendrá dos debates Hay algunos compañeros de la Fuerza del Pueblo, precandidatos Que sienten que ellos hubiesen querido estar primero Sin embargo, hay otros que están primero y les hubiese gustado estar segundo Porque así les hubiese dado la oportunidad de ver el debate primero antes de ello venir Pero, en política, actuamos con transparencia y con imparcialidad Y esta noche estarán con nosotros los precandidatos Francisco Guillén, Greimer Méndez, José Gregorio Cabrera, Lorenzo Vargas, Don Lenchi, Margarita Feliciano, Raúl Hernández, Robert Martínez y Seliné Méndez Las reglas del debate Cada precandidato está organizado en el orden alfabético de su primer nombre Tendrán un tiempo de autopresentación de dos minutos Cada uno se autopresentará Después entraremos en los temas que hemos consensuado Yo quiero que ustedes sepan que este debate se ha organizado en los últimos 15 días Con los precandidatos y precandidatas Y cada uno de ellos con un representante En una mesa de diálogo permanente Poniéndonos de acuerdo en los tiempos, en la ubicación de las sillas, en las condiciones Y en el protocolo y reglamento del debate Que todos ellos han aceptado y por eso están aquí Entonces, después, si un precandidato Quiere hacer uso de un turno de réplica o de contrarréplica En vez de dos minutos de su intervención Solamente tendrá tiempo de un minuto Si se pasan del tiempo El moderador llamará a tiempo Para que los precandidatos lo sepan Entonces, señores, si estamos de acuerdo Vamos a empezar Usted está en sintonía con Sol 106.5 FM, la más interactiva Y Telefuturo Canal 23 También a través de nuestras redes sociales En RCC Media RD y Sol FM También a través del streaming en nuestra página solfm.com Y ustedes pueden sintonizar su sintonía Utilizando el hashtag RCC Media Debate FP Esta noche, los precandidatos a diputados de la circunscripción 1 Del partido Fuerza del Pueblo Empezamos en orden alfabético El precandidato número uno para su autopresentación Dos minutos Precandidato Francisco Guillén Muchas gracias Muy buenas noches, Víctor Muy buenas noches a todo el pueblo dominicano Que nos está viendo Gracias por crear este espacio Para debatir ideas Para consensuar propuestas Para proliferar soluciones A los problemas acuciantes del pueblo dominicano Desde la óptica de quienes aspiramos A llegar a una posición Gracias por crear este espacio Y por la gentileza de su invitación Gracias a la plataforma RCC Media A don Antonio Espallat y doña Montserrat de Espallat Por habilitar su plataforma Para este espacio tan importante Mi nombre es Francisco Guillén Yo soy abogado de profesión Egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Con maestría en Derecho Administrativo Y maestría en curso en Derecho de los Negocios Corporativos Curso de especializaciones en diversas áreas Como Derecho Empresarial Derecho Bancario Regulación Económica Y Derecho de la Competencia En nuestra vida profesional Hemos podido participar en diversas instituciones públicas Como Servidor Donde hemos podido adquirir diferentes experiencias En ramas del saber del derecho Y de otras áreas Tal como fue en el Comisionado de Apoyo a la Reforma Y Modernización de la Justicia En el Servicio Exterior de la República Dominicana Que muy honrosamente formamos parte de él Para representar al país en el exterior Estuvimos también laborando como abogado ayudante Del presidente de la Suprema Corte de Justicia Y del Consejo del Poder Judicial Hacia el año 2014-2015 Y actualmente nos desempeñamos Como abogado en ejercicio privado Nos impulsa un fuerte llamado al compromiso Que como joven tenemos con la sociedad dominicana Para trabajar con responsabilidad y vocación Para formar parte del proceso de toma de decisiones Para mejorar Y digamos buscar más bienestar Para la población dominicana Atender las necesidades del pueblo dominicano Y dedicarnos con ahínco A ejercer una labor digna Porque los dominicanos necesitan representantes Que estén decididos a representar Muchas gracias precandidato Francisco Guillén Le toca el turno de dos minutos Autopresentación al precandidato Graimer Méndez Gracias Víctor Y buenas noches a toda la audiencia Mi nombre es Graimer Méndez Mi trayectoria durante toda la vida Ha sido organizaciones sociales y juveniles Participé siendo muy joven En lo que tiene que ver con la pastoral juvenil Rescatando jóvenes de pandillas Y la drogadicción Pasado ese proceso que entramos a la Universidad Autónoma De Santo Domingo Entonces incursionamos en el movimiento estudiantil Universitario Formando parte de la Federación de Estudiantes Dominicanos Y formando parte del máximo organismo De dirección de la UAC Que es el Consejo Universitario Donde salimos con honores En mis funciones públicas Fui director de comunicaciones De los fondos europeos en la República Dominicana Y también viceministro de la Juventud Donde desarrollé la cátedra universitaria Emprendedurismo y nuevas ideas para el desarrollo Y publicamos también un libro Que donamos a todas las universidades Sobre innovación empresarial Profesor universitario por muchos años Desde que salimos Desde la universidad Y también lo que tiene que ver Con los medios de comunicación Trabajador de los medios de comunicación Por las mejores causas sociales Siempre defendiendo causas justas Y temas que van en beneficio del país En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Fuimos de esa generación Que tuvimos que hacer círculo de estudio Para aprender el modelo de comprensión social A través de los libros Del profesor Juan Bos Tuvimos una participación En lo que tiene que ver Con los proyectos de legislación A nivel del Congreso Dominicano A través de la Ley 0513 Que tiene que ver Con la Ley de Discapacidad También dejamos nuestra impronta En la Ley Actual de Autismo Porque nuestras ideas Y nuestras propuestas Quedaron impregnadas En esa lucha social De las personas con la condición de autismo Yo soy Graimer Méndez Y creo que hay que renovar Y adesentar la Cámara de Diputados Yo soy su candidato a diputado Muchísimas gracias Precandidato Graimer Méndez Toca el turno ahora De autopresentación Dos minutos Precandidato José Gregorio Cabrera Gracias Víctor Yo soy José Gregorio Y al igual que la mayoría de ustedes Dominicanos Me siento muy preocupado Por el camino en el que se desarrolla El destino de nuestro país Las familias dominicanas Lo están pasando mal Ir al supermercado Hacer una compra Comprar las medicinas De tus abuelos O de tus viejos Incluso pagar el alquiler O la hipoteca Es prácticamente Un acto de malabarismo financiero Al final de cada mes No por casualidad 63% de nuestros jóvenes Entienden que la única vía Para desarrollarse Es irse del país Emigrar ya no solo es una opción Para Bambán Un amigo mío Motoconchista Del kilómetro 11 De la Sánchez O para Morena Que es una líder comunitaria De los platanitos No Irse del país Hoy día Es también la mejor opción Para David Ernesto Y para Ana María Dos jóvenes profesionales Graduados Que a pesar de tener un título Hoy no encuentran trabajo En nuestro país La República Dominicana Está caminando Por una senda De la desesperanza De la desigualdad Y de la rápida desaceleración De la calidad de vida De nuestras familias Es por eso Que con Dios como mi guía He decidido presentarme Como candidato a diputado Para desde el Congreso Representar Los mejores intereses De la familia dominicana Quiero ir al Congreso Para devolverle La esperanza A esos jóvenes Que hasta hoy Se les ha dicho Que por ser popi O guaguaguá Su futuro no puede cambiar He decidido Dar un paso al frente Y junto a un grupo De hombres y mujeres Capacitados Y con deseos De trabajar Decirle a los dominicanos Que esa situación No es irremediable Que esa situación Hoy día La podemos cambiar Soy José Gregorio Y no vine a pedirte Un cheque en blanco Vine a pedirte Un voto de confianza Para que juntos Nos construyamos La república dominicana En la que queremos vivir Muchas gracias Precandidato José Gregorio Cabrera Toca el turno De autopresentación Dos minutos Para el precandidato Lorenzo Vargas Lenchi Muchísimas gracias Y de inicio Quiero agradecer También La invitación Por este evento Que ayuda A que nuestro pueblo Conozca ideas Conozca visiones De quienes aspiran A ser sus líderes Soy Lorenzo Vargas Lenchi Nací en Santiago Vivo hoy en día En la zona universitaria Procedo De una familia De compromiso social Una familia Que dedicó Y ha dedicado Todo su tiempo A la lucha Por la democracia Y la libertad A la lucha Por la justicia social Por esa razón También He tenido un sello De participación En la vida social De la República Dominicana Desde mi infancia Empezando de niño A ser Dirigente estudiantil En Santiago Posteriormente En Santo Domingo En la Universidad Autónoma De Santo Domingo En donde Terminé siendo El presidente De la Federación De Estudiantes Dominicanos Y fundador De dos grupos estudiantiles Que fueron Grupos mayoritarios Soy graduado En Biología Licenciado en Biología Con tres maestrías Una en Democracia Para el Desarrollo Otro para Medio Ambiente Protección Y Cuidado De Medio Ambiente Y otra En Gestión Universitaria En el día de hoy Nuestra participación Continúa En el seno mismo De la población Porque hoy en día También Soy representante De la comunidad De la zona universitaria De hecho Su coordinador Desde hace Nueve años En esta ocasión Participo Aspirando A diputado Con la intención De seguir haciendo Lo que he hecho En mi vida Servir Al pueblo De corazón Y continuar Con el legado También De mi familia Muchas gracias Precandidato Lorenzo Vargas Don Lenchi Ahora toca el turno A la primera De dos damas Que tenemos esta noche Como precandidatas A diputadas La precandidata A diputada Por la circunscripción Uno Del partido Fuerza Todo el mundo Todo el mundo Me conoce Como Margarita Feliciano Soy abogada De carrera Tengo un máster En derecho administrativo Del estado Con doble titulación De la universidad De Salamanca Y del I-Global También máster En relaciones Internacionales De la universidad De Nebrija Madrid Soy presidenta De la fundación Cerca de ti Fundaceti Una fundación Que es sin fines De lucro Que fue constituida Para el desarrollo De la mujer En cuanto A la educación En cuanto A la salud De mujeres Niños Y envejecientes Desde la fundación Le damos apoyo A las mujeres Para que emprendan Con charlas Con charlas Motivacionales Y todo tipo De apoyo Que pueda surgir Para que puedan Avanzar Dentro Del ámbito Político Tengo ya Dieciséis Años En la carrera Política Me mueve Esta carrera Política Precisamente Por lo que Son La vocación Social Que es lo que Me ha llevado A constituir Posteriormente Una fundación Porque lo que Siempre he hecho Esa labor social Que he visto Desde pequeña En mi madre Que siempre ha hecho Labores Sociales A todo el que Necesitado Que esté a su alrededor Y así crecí Y así he continuado Soy madre Soy madre De tres Divorciada Con tres hijos Jóvenes Por lo que Me preocupa Mucho Lo que es Los principios Como estoy tratando De educar A mis hijos Con principios Que últimamente Se han perdido Y que Estamos tratando De poder llegar Al congreso Y poder rescatar Lo que es la familia Que es el núcleo De la sociedad Y por ahí Ir aportando Cada vez Que sea necesario A cualquier Diferencia Tiempo Precandidata Bueno Gracias Es el turno Del precandidato Raúl Hernández Dos minutos Muy buenas noches Un saludo muy especial Aquí en RCC Media Agradeciendo La distinción Que nos concede En su persona Víctor Gómez También Al señor Espaillat Por recibirnos Aquí en cabina En una actividad Que creo que Consolida Contribuye Al fortalecimiento De la democracia Yo soy Raúl Hernández Soy de los aspirantes A la candidatura A diputado En esta circunclusión Número uno Del Distrito Nacional Que es considerada Como la única circunclusión Con unas características Muy especiales Donde el clientelismo Realmente no Gravita De manera determinante En la escogencia De sus candidaturas De los partidos políticos En ese sentido Estamos aquí Presentándonos Ante el país Ante ustedes Amigos televidentes Que tienen Nos conceden El privilegio De sintonizarnos Hoy De vernos aquí En un grupo De alta calidad Como ha señalado El compañero César Fernández Yo soy académico Soy profesor De estudiantes De comunicación social Coordinador De maestría En la Universidad Autónoma De Santo Domingo También soy coordinador De cátedra Tengo más Ya de 16 años Ejeciendo La profesión De No solamente De comunicador Sino De un profesor En el área De la comunicación social Tengo tres maestrías Una en comunicación Y multimedia Otra maestría En ingeniería de software En mención gerencial Porque en Estados Unidos Donde viví En la ciudad de Nueva York Duré un tiempo allá En mis años Mosso Y allá estudié Tecnología Information System En management Aquí En República Dominicana Cursamos una maestría Con la Universidad De Quebec Graduado con honores En gestión de proyectos Y tras mi paso Por la gestión pública Tengo una vasta experiencia No solamente En el ámbito De las instituciones De poder ejecutivo Sino también A nivel municipal En el caso Por ejemplo Más importante Que tuve Como carrera En el ejercicio Del país Fui director De pasaportes En la primera gestión Encabezada Por el señor presidente Leonel Fernández Muchas gracias Precandidato Raúl Hernández Toca el turno ahora De autopresentación Al precandidato Robert Martínez Dos minutos Buenas noches Muchas gracias Víctor Don Adriano Espallá Don César Que está aquí presente Y a ustedes Los televidentes Y radioescuchas Que también son protagonistas De esta noche Mi nombre es Robert Martínez Yo soy abogado Padre Esposo Y actualmente El regidor más joven Del Distrito Nacional Que por durante Estos tres años y medio Me han dado El altísimo honor De poder representar Carlos ante el Consejo De Regidores Que desde allí He podido conocer Cada sector Cada barrio Cada junta de vecinos Y a su gente Y desde allí Hemos logrado grandes cosas Tales como La creación De distintas Y las más importantes Juntas de vecinos A través de nuestra iniciativa El oído El oído de tu comunidad He sido el coautor De las normativas Y ordenanzas En materia de uso De suelo Y control de densidades He sido un promotor De la protección animal Albergando más De decenas De jornadas De esterilización Y vacunación animal Y también he fiscalizado Para que el presupuesto Participativo Se invierta En lo que la gente Así lo quiere He sido un gran aliado Por la falta De autoridad Que hoy tenemos En la ciudad En las luchas De las juntas De vecinos Para aquellos Desaprensivos Que van en contra De las normativas Y por esa razón Hoy Mi motivo Trasciende lo municipal Y quiero cruzar Al edificio del frente Porque creo que Tengo la experiencia Para hacer lo que se debe En un congreso Que se ha caracterizado Por las improvisaciones Lógicamente Con sus excepciones En la 1 Tenemos a Omar Fernández De la fuerza del pueblo Que es un gran legislador Pero este país No aguanta más novatadas Y entiendo que Desde allí Desde la Cámara de Diputados Desde el primer poder Del Estado Puedo someter iniciativas Que puedan generar Un impacto positivo En la vida de la gente Soy de los que no busca cargo Sino que asumo causas Causas legítimas Y ellas las defiendo siempre Y entiendo Que las grandes transformaciones Las vamos a lograr Si la gente Está y es parte Del sujeto De la toma De decisiones Y ahí siempre estaré Luchando por ese espacio Para defender la familia Y abogar por más oportunidades En un país Para que todos Y no algunos La tengan Muchas gracias Precandidatos Robert Martínez La última Presentación Autopresentación La precandidata Celine Méndez Dos minutos Muy buenas noches Mi nombre es Celine Méndez Quiero darle gracias A Dios Por este gran privilegio De estar sentada En esta noche Junto a mis compañeros Que somos los precandidatos Para ser diputados Por nuestro partido La fuerza del pueblo Y representar Al Distrito Nacional Con la circunscripción Número uno Es un honor para mí Y sobre todo Quiero agradecer A mi casa RCC Media Donde formo parte También a Víctor Por toda la amabilidad Que ha tenido Durante todos estos días Para que estuviéramos Presente En esta ocasión Yo soy comunicadora Soy madre De tres niños Y tengo Una adolescente Dos niñas Que están en una edad De diez Y de doce años Y soy también Madre soltera Al igual que Muchas mujeres dominicanas Sé lo que se siente Cada día Uno luchar Por darle una mejor educación A sus hijos Cuando tenemos Lamentablemente Al padre Que está un poco Lejano de nosotros Porque ya no convivimos En la misma casa Y sé lo que se siente Esa lucha constante A nivel académico Soy estudiante De toda mi vida Del colegio Serafín de Asís Desde kindergarten Hasta cuarto Bachillerato De las hermanas Franciscanas Me gradué De licenciada En administración De empresas En la pontificia Universidad Católica Madre Maestra Soy abogada Soy estudiante De término De relaciones internacionales Tengo un diplomado En relaciones internacionales Tuve la oportunidad De trabajar Por muchos años En el ministerio De relaciones Exteriores De nuestro país Donde pasé Por varias Posiciones Y departamentos Que sirvieron Para mi formación Como profesional Actualmente Soy productora De televisión He durado Más de una década Siendo productora De los eventos Más importantes En el ámbito Institucional Y también En el ámbito Privado De nuestro país Soy comunicadora De vocación Y mi voz Quiero ponerla A disposición De todas Las mujeres Dominicanas Que no tienen voz Muchísimas gracias Señoras y señores Ustedes han escuchado La autopresentación De los precandidatos De este primer grupo A diputados Y diputadas De la circunscripción Número uno Del Distrito Nacional Por el partido Fuerza del Pueblo Francisco Guillén Graimer Méndez José Gregorio Cabrera Lorenzo Vargas Margarita Feliciano Raúl Hernández Robert Martínez Y Celine Méndez El próximo miércoles A las 8 de la noche Han sido invitados Los precandidatos Del grupo número 2 Andy Morales Dionis Durán Doris Noel Catius Camorel Ramón Emilio Pegui Sancarzana Tejeda Walter Encarnación Welvin Pineda De León Y el señor Eddie Eddie De Gracia Agradecemos al señor César Fernández Que está aquí con nosotros En representación De la dirección política Del partido Fuerza del Pueblo Lo arrancamos con el primer tema De este debate Usted puede sintonizarnos A través de Sol 106.5 FM Para radio Y también por televisión Telefuturo Canal 23 Y en las redes sociales A través de RCC Media RD Y Sol 106.5 FM Por Instagram Live El primer tema ¿Para qué ustedes quieren ser diputados? ¿Cuáles son las propuestas legislativas Que ustedes tienen en carpeta? ¿Por qué debe la ciudadanía De la circunscripción número uno Del Distrito Nacional? Votar por ustedes Empezamos con Celina Méndez Bueno, teniendo la oportunidad De caminar por los sectores De nuestro país Me di cuenta De que hay muchas mujeres Que necesitan un apoyo Que necesitan una voz Que ese micrófono Que yo tengo la oportunidad De tener a diario Por la carrera Que he utilizado Para tener el sustento De mi familia Quiero dársela a esas mujeres Que puedan decir Cuáles son las necesidades Cómo podemos nosotros Colaborar con ellas Para que puedan salir Muchas veces De ese círculo De económico Que no tienen Con qué sustentar a su familia Pero tal vez En la parte emocional Cuántas mujeres No tienen acceso A lo que es La salud mental Cuando uno se deprime Yo he pasado por eso Pero tuve la oportunidad De tener ayuda De que me levantaron De que pude tener acceso A consultas psicológicas Que son muy caras Y que muchas mujeres No tenemos En algunas ocasiones La oportunidad de costear Porque hay seguros médicos Que no lo tienen Pero ¿Qué puedo decir De los envejecientes? Que muchas veces Después que se pasaron Su vida completa Pagando un seguro De su salario Que mes tras mes Se lo quitan Llegan a una edad A partir de los 60 años Y cada edad que tienen Le van descontando Desde el 100% Al 250% Adicional Para pagar un seguro médico Entonces Tenemos que ayudar A esas personas Que no tienen voz Quiero tomar mi micrófono Y sobre todo Para dárselo A aquellas personas Que necesitan Darle una mejor educación A sus hijos Que tienen que salir A trabajar Y muchas veces No tienen con quien Dejar a esos niños ¿Cómo se educan? ¿Cómo criamos a los niños De una manera Que uno no tiene Muchas veces Los padres Que están haciendo La responsabilidad De hacer la Manutención Correspondiente Sino que hay mujeres Que tienen que pedirle Hasta una miseria Para que puedan Llevar adelante Esos niños Que no solamente Le corresponden A esas mujeres Sino son de dos personas Entonces tenemos Que ayudar De una manera Que sea correspondiente Que ambos padres Que ambos padres Tengan la decisión Firme De que esos niños No se pueden Criar de una manera Sola No podemos Seguir siendo Madres solteras Porque es una responsabilidad De dos Y sobre todo La educación La educación Y más emocional De tener a nuestros padres Los niños No tienen la culpa De que sus padres Se hayan divorciado Pero si tienen La responsabilidad De tener el amor De ambos Muchas gracias Precandidato Francisco Villen Muchas gracias Víctor Bueno Con el recorrido Que hemos podido hacer A lo largo y ancho De la circuncrición Uno del Distrito Nacional Y un poco más allá Los encuentros Con los gremios Con las juntas De vecinos Los encuentros Con sectores profesionales Empresariales Y con líderes comunitarios Así como con personas Individuales Hemos podido crear Una plataforma Una Un listado de propuestas Que están divididas En tres ejes Y que fundamentalmente Buscan atender necesidades Y crear oportunidades Por eso Estos ejes Se dividen En primer lugar El primer eje Tiene que ver Con las deudas sociales Y necesidades primarias Porque nosotros Vivimos en un país Que tiene Una doble realidad Por un lado Tenemos necesidades Muy antiguas Históricas Que no están cubiertas Pero por el otro Estamos en un país Que tiene una ubicación Privilegiada Y que está insertado En el mundo globalizado Y en el mundo interconectado De modo que Un congreso Eficiente Efectivo Tiene que atender Esa doble agenda Simultáneamente Por un lado Está ese primer eje De deuda social Donde vamos a proponer La creación El dictado De una ley De atención integral A los pacientes Con cáncer Algo fundamental Que no está siendo Debidamente atendido En la República Dominicana Y cuyas familias Necesitan Ese apoyo Ese brazo amigo Esa mano amiga Del Estado Dominicano Por otro lado Queremos también Devolverle al sistema De administración de justicia De la República Dominicana Un interlocutor válido En el Congreso Nacional Luchar por el presupuesto Del Poder Judicial Y de los jueces Del Ministerio Público Y los fiscales Y de la defensa pública Para que los usuarios Del sistema De administración De justicia De los tribunales Y fiscalías Del país Puedan encontrar Servicios oportunos Queremos también Trabajar En el impulso De un sistema De supervisión De los servicios públicos Por parte de los diputados En un segundo eje Estaríamos trabajando Los retos de la modernidad Es decir Cómo vamos a abordar La inteligencia artificial Cómo vamos a trabajar Con la tecnología financiera Y cómo vamos a trabajar Con las redes sociales Y las nuevas tecnologías De la información En último lugar Queremos proponer Una conversación Sobre la diversificación Del modelo económico De la República Dominicana A un modelo económico Del conocimiento Muchas gracias Precandidato Robert Martínez Gracias Víctor Mira Yo quiero ser diputado Porque conozco Mi circunscripción Porque sé Cuáles son sus necesidades Cuáles son sus fraquezas Pero al mismo tiempo Sé lo que la gente quiere Y cómo lo van a representar Quiero ir a la Cámara De Diputados Porque estoy convencido De que las grandes Transformaciones Se hacen de manera conjunta Y con una representación activa Porque entiendo Que puedo ser esa voz De aquellos Que hoy ostentan O no tienen Una representación Al mismo tiempo Me duele De que el 63% De los jóvenes dominicanos Su mayor aspiración Sea irse del país Y eso es porque Al día de hoy No encuentro El clima necesario Para poder crecer En materia económica O profesional Y por eso nosotros Vamos a proponer De que puedan existir Los centros De emprendimientos comunitarios Uno en cada provincia Específicamente En nuestra circunscripción Donde pueda tener Asesorías gratuitas En materia legal Para la constitución En materia de marketing Y financiera Para que desde allí Luego de ya tener Esa aprobación De esas asesorías Puedan tener el apoyo De una De un fondo semilla Y financiamientos Con tasas diferenciadas Para que Y también Excepciones fiscales Porque tenemos que saber Que las empresas O los emprendimientos En los primeros cinco años En su gran mayoría Quiebran Pero por eso Hablan de los ninis Y yo siempre he dicho Que los ninis No es que no estudian Ni trabajan Sino que no han tenido Ni alternativas Ni soluciones Y por eso estoy convencido De que los jóvenes Al día de hoy Necesitan muchas más oportunidades Vamos a abogar Por la salud mental Para que sea parte De una cobertura En los seguros médicos Vamos a defender La institución Más importante Que es la familia Y sus valores Porque entiendo Que voy a ser la voz De aquellos que hoy No se sientan representados Y que juntos Lograremos las grandes Transformaciones Que necesitamos Para tener un país Con más oportunidades Para todos Muchas gracias Precandidato Robert Martínez Le toca el turno Al precandidato Graimer Méndez Si Para que ser diputado Bueno Tenemos una agenda Legislativa Que hemos trabajado Por años Yo formo parte Hace un tiempo De una mesa Permanente En la Cámara De Diputados Donde trabajamos El tema De la modificación De la Ley 0513 Es decir Que tenemos ya tiempo Aportando En la Cámara De Diputados Pero a su vez En el Senado Dominicano Yo soy enlace Técnico legislativo Entre el Senado Dominicano Y el Senado De Nueva York Donde estamos Haciendo Portes Importantes Como por ejemplo El tema De la licencia La homologación De la licencia En el Estado De Nueva York Ese tema Lo trabajamos Con el equipo Nuestro Que finalmente Dio resultado Con el Senador En Nueva York Luis Sepúlveda Tengo una propuesta Que va a salvar vidas Que va a impactar Socialmente En el orden Sanitario En el orden De salud En el orden Académico Y se llama La Ley Claudio Claudio es un amigo Nuestro Que se vio al borde De la sepultura Porque no aparecía Un riñón Donado Entran a diálisis Entre 3.000 y 4.000 Personas al año Y la mayoría Muere en el camino Porque no hay Una ley Actualizada La ley que existe Actualmente Es una ley Betusta Añeja Que no responde A esta nueva realidad Vamos a poner En agenda pública Ese tema Tan delicado Y que vamos A salvar vidas La mesa técnica Permanente Es una innovación Que estoy proponiendo En mi territorio La mesa técnica Permanente Es una agenda Para despachar Con el legislador Del territorio Que son los regidores Con el legislador En la Cámara de Diputados Para hacer propuestas En común Y tengo ya La primera propuesta Vamos a liberar Mi propuesta A toda la capital El primer cuadrante Libre de niños En estado de indefensión Y de explotación En las esquinas Y tengo identificado El primer cuadrante De la Máximo Gómez A la Núñez de Cáceres Y de la 27 de febrero A la independencia Es decir Que vamos A liberarlo De eso Y de los Y de los Limpiavidrios También Tiempo precandidato Muchas gracias Precandidato Raúl Hernández Bien La pregunta es Para qué ser diputado Bueno Estamos aquí Una playa De jóvenes Talentosos De compañeros Que me acompañan Aquí en esta cabina Gracias Víctor Reitero Que esta es Una gran oportunidad Para nosotros Decirle A los votantes A quienes residen En el Distrito Nacional Que yo quiero ser diputado Porque quiero asumir Con toda la responsabilidad Que esto implica Que soy parte De un partido Liderado por un hombre Con las condiciones Excepcionales Que tiene Leonel Fernández Que es un hombre Que contribuyó A la modernización Del Estado Dominicano Tengo una experiencia Municipal Tengo experiencia De 22 años Trabajando En el sector público En instituciones Del gobierno central Y que me falta Bueno Pasar a ocupar Una curul En la Cámara de Diputados Para ser parte De ese conglomerado Que forma El primer poder Del Estado Para qué ser diputado Entiendo también Que hay una Un enlace Importante Entre el trabajo Político Y el trabajo Social Preside una fundación Que promueve La donación De sangre En el país Señores A diario Domingo No importa la hora Recibo solicitudes De muchos dominicanos Que necesitan sangre Este es un país Que apenas El 0.1% De la población Dona sangre Pero de ese 0.1% El 80% Es donante No voluntario Yo creo Que el trabajo Social Debe articularse Con el trabajo Político Por esa razón Voy a ir al Congreso Con los compañeros Que me acompañarán Que estarán conmigo Desde una curul Para fiscalizar También la gestión pública Porque en la Constitución Tiene establecido Que el diputado Congresista Debe representar Debe legislar Y también Y también Tienen que fiscalizar Ustedes todos Han visto El deterioro En los servicios públicos ¿Qué está pasando En este país Con un pasaporte? La gente Tiene que esperar Abril del año que viene Pues bueno Yo voy a estar En una curul Trabajando Para fiscalizar Lo que representa El deterioro De los servicios públicos En la República Dominicana Muchas gracias Precandidato Raúl Hernández Toca el turno Al precandidato José Gregorio Cabrera ¿Para qué ser diputado? Prioridades legislativas ¿Por qué debe El electorado Votar por usted? Gracias Víctor Como cristiano Como dominicano Y como padre Siento el compromiso Y la obligación De aportar A la construcción De una nueva visión Para nuestro país Cuando decidí Asumir esta candidatura Lo primero que hice Fue salir a hablar Con la gente Preguntarle Cuáles eran sus anhelos Sus sueños Cuáles eran esas cosas Que le quitaban el sueño Y lo que descubrí Es que realmente La gente quiere cosas Muy simples Quiere tener comida barata En sus mesas Quieren salir De las casas A las calles Sin sentir Que los van a matar O que los van a asaltar Y sobre todo Quieren un trabajo Quieren un trabajo De ellos Por eso Junto a un grupo De mujeres Y hombres Preparados De diferentes áreas Profesionales Hemos construido Una plataforma Legislativa Con una propuesta Que nos va a permitir Legislar Para reducir El costo De la comida Esto lo haremos A través De un proyecto De ley Que relance El campo Dominicano Y redimensione La agroindustria De nuestro país A partir de la Pandemia Del COVID-19 Este gobierno Ha quebrado A los productores Dominicanos Nosotros no podemos Seguir permitiendo Esa situación Pero además Voy a fiscalizar Para que el presupuesto Que se le otorgue A la Policía Nacional Y a nuestros cuerpos Del orden Vayan a garantizar El entrenamiento Y el equipamiento Adecuado De nuestros hombres De uniforme Nosotros no podemos Seguir mandando A nuestros policías A las calles A combatir el crimen Con una carabina Y un revólver Enriquillo Con dos tiros En la recámara Tenemos que cambiar Esta situación Porque de lo contrario Lo poco que hemos logrado Lo vamos a perder Por último Voy a ir a representar Los sueños Y anhelos De los emprendedores Dominicanos Quienes a pesar De tener una ley De emprendimiento No cuentan Con el apoyo Del Estado Y no cuentan Con el presupuesto Para desarrollar Sus proyectos Si me eliges Te voy a representar A ti Y a la familia Dominicana Si me eliges Voy a ser el diputado De los motoconchistas De las amas de casa Y de todos los dominicanos Muchas gracias Precandidata Margarita Feliciano Si gracias ¿Por qué Margarita Feliciano Diputada? Pues desde el Congreso Con el voto De las mujeres Específicamente Podemos representarles Desde allí Abrirles las puertas Porque es tiempo De que haya más mujeres En el Congreso Es tiempo de demostrar Nuestra capacidad Como mujer Como género Que está formado Por varios sentimientos Que son El sentimiento materno Que nos Que nos lleva A comprometernos Más con las causas Somos más organizadas Y me excusan los hombres Porque aquí todos Son también muy capaces Pero soy de las que dice Que debemos trabajar En equipo Las leyes Aquí las tenemos todas Pero lo que hay Es que trabajar en ellas Y adecuar A los nuevos tiempos Tenemos leyes De más de 100 años Que están obsoletas Y a medida Que el tiempo Va evolucionando Van surgiendo Nuevas necesidades Mis proyectos Básicamente son sociales Porque es donde Tengo la experiencia El vivir cara a cara La necesidad de la gente Y escuchar Las necesidades directas Desde las mismas personas Cuando visito Esos barrios Nuestro proyecto principal Está el código Del adulto mayor O envejeciente Pues así como tenemos La ley 136-03 De niños, niñas y adolescentes Que crea el código De niños, niñas y adolescentes Pues porque son vulnerables Yo entiendo Que el envejeciente Es mucho más vulnerable Actualmente Según Los estudios Las estadísticas De la ONU Contamos con Una población De un millón Un poco más De 53 mil Envejecientes Esperando Que suba un 20% Esta cantidad En el año 2050 Entonces Es tiempo De que con este código Podamos crear Lo que es la ciudad Del envejeciente Tengo varios proyectos Que el tiempo No me alcanza Lamentablemente Pero en otro programa Ya le explicaré bastante Muchas gracias Precandidato Lenchi Lenchi Vargas Bien Muchísimas gracias Esta pregunta Me la han hecho Muchos amigos ¿Por qué tú Con 30 años Como catedrático Universitario Ahora decides Ser Candidato A diputado Bueno Mi respuesta Es simple Porque soy un ciudadano Que siento compromiso Con mi sociedad Pero también Un ciudadano Que mantiene Una actitud crítica Por ejemplo Respecto Al manejo La forma En que se conduce La práctica Del Congreso De República Dominicana Es un congreso Que vive de espalda La población Es un congreso Que se maneja Con altísima Frivolidad Es un congreso Que no recurre Al ciudadano Que solo apela Al ciudadano Cada cuatro años Y eso es una queja Generalizada De las sociedades De República Dominicana Llegar cada cuatro años A reclamar votos Yo aspiro Desde la cámara Insertar políticas Insertar ideas Insertar prácticas Que lleven Al congreso Y especialmente A la cámara De diputados A los ciudadanos Que le abran Caminos Al ciudadano Porque el ciudadano Es quien realmente Tiene el poder El ciudadano Es quien delega Su poder En el diputado Pero el ciudadano Es el gran olvidado En el congreso nacional Un congreso Que se maneja Con una nueva Constitución La del año Dos mil diez La llamada Constitución De Leonel Que trajo al país Una serie De visiones Modernas Orientadas A fortalecer La democracia Pero ¿Qué hace La cámara De diputados Para fortalecer Esa democracia? Muy poco El problema Ahora en República Dominicana No es solo Hablar de leyes Una de las cosas Que menos me preocupan A mí como aspirante Como diputado Futuro Es el introducir Leyes Dominicana está Saturada de leyes Claro que necesitamos Nuevas leyes Pero el asunto Es que hay que Llevar al ciudadano A la cámara De diputados Llevar al ciudadano Al congreso Para que sea él Quien definitivamente Se vea reivindicado Eso es lo que nosotros Pretendemos hacer Y las leyes Y cualquier otra Política general Que desarrollemos Será sobre la base De la consulta Al ciudadano Muchas gracias Lenchi Vargas Bueno Hemos visto ya Varios temas Seguro médico Salud mental Presupuesto para el poder judicial Inteligencia artificial Veo aquí también Comida barata Empleo Seguridad La ley Claudio Donación de órganos Habla el señor Lenchi De que el congreso Está de espaldas A la población Los servicios públicos Dice don Raúl Hernández Y leyes obsoletas Los adultos mayores También Margarita Feliciano Pregunto El proyecto de ley Claudio Que establece el compañero De ustedes Graimer Méndez Precandidato No entraría Francisco José Gregorio Ustedes como abogados Robert En alguna contradicción De índole jurídica Con el tema De la donación De órganos En otros países Ese tema Ha generado debate Si un ser humano Tiene la capacidad De donar Sus propios órganos Entraría En una situación Yo he estado estudiando La ley española Que es el país Uno de los países Que más salvavidas En el mundo Por la donación De órganos y tejidos He estado estudiando La legislación colombiana En nuestra región Y la legislación Argentina Vamos a poner Sobre la mesa Académica Vamos a convocar A revisar la ley Y llamar A la comunidad médica Y a la comunidad académica Y sobre todo Le vamos a incorporar Un importante elemento De transformación cultural De sensibilización De esto Como un acto de amor De salvar vidas Inclusive después de la muerte Francisco Entendemos que es Muy importante Fomentar la cultura De la donación De órganos Al igual que la cultura De la donación De sangre Víctor Por eso nosotros Cuando lleguemos Al congreso Junto con el compañero Grimer Y con varios De los compañeros Que están aquí Vamos a apoyar Esa iniciativa Y vamos a seguir Promoviendo esa cultura Ahora bien ¿Con qué debemos ser Sumamente cuidadosos? Tenemos que ser cuidadosos Con los mecanismos Que van a utilizar Las instituciones Encargadas Encargarlo Eso no De hecho Debe ser considerado Un ciudadano Ejemplar E incorporarlo En alguna Nomenclatura De gente Que se distingue En la sociedad Por ser donante De órganos En otro orden Veo que el precandidato José Gregorio Cabrera Habla de comida barata Empleo Seguridad Y el precandidato Lenchi Vargas Dice que el congreso Actual se ve De espaldas a la población Muchas veces Me imagino que lo sienten Ustedes en las calles En sus aspiraciones La gente No entiende Cuál es la función Del legislador Y entonces por ejemplo José Gregorio dice Bajar los precios De la comida Garantizar más empleo Garantizar más seguridad ¿Puede un diputado José Gregorio Señores precandidatos Garantizar que bajen Los precios De los artículos De primera necesidad Que haya más empleo Que haya seguridad Yo creo que sí Y te voy a explicar Rápidamente por qué Como te decía En mi intervención El campo dominicano Ha sido absolutamente Abandonado Por este gobierno Hoy día Sale más barato Importar Proteínas Y vegetales Que producirlas En territorio dominicano ¿Y a qué se debe eso? A que fruto De una política Errada del gobierno Hemos Terminado Con industrias Tan prósperas Como la avicultura Como la ganadería Como la producción De vegetales Para la exportación Hoy en día Lamentablemente Nuestro campo Está quebrado Está lleno De haitianos Trabajando A muy bajo costo Hemos sacado A los hombres Dominicanos Del campo Y yo creo Que a través De una legislación Que incentive La transferencia De tecnología De conocimientos De incentivos Fiscales Y de equipamientos Para nuestros productores Nosotros podemos Redimensionar El campo dominicano Y así bajar El costo De los alimentos Sí, Víctor Mira, es así Realmente Los ciudadanos No conocen Quizás todos La trascendencia Y el impacto Que tiene un diputado ¿Quiénes aprueban El presupuesto nacional? Los diputados Por lo tanto Desde allí nosotros Sí podemos impactar La canasta básica familiar Podemos impactar Podemos impactar Los empleos Fomentando Y que se Por ejemplo Que ciertamente Se apruebe El fomento De mi primer empleo Donde puedan tener Pasantías pagadas Donde los empresarios Puedan reembolsárselo De los impuestos Al mismo tiempo Nosotros En materia de seguridad No tenemos Ahora mismo El instrumento jurídico Para perseguir De manera efectiva Porque no se ha aprobado El código penal Por lo que El diputado Tiene incidencia En todos los sectores En materia de seguridad En abaratar Los alimentos Por lo que Es importante Que el diputado No puede representar Bien lo que no conoce Y por eso Como decía el compañero Lenche Hay que estar de cerca Con la gente Para poder legislar De manera efectiva E impactar La vida de la gente De manera positiva Bien Vámonos con la siguiente pregunta El precandidato Lenche Vargas Habló de una saturación De leyes En el Congreso Nacional Desde hace años Lo mencionó Graimer Méndez también Hay un cúmulo De leyes Que se han vuelto obsoletas Lo decía Margarita Feliciano Y hay una gran cantidad De proyectos engavetados O pendientes De conocerse De llegar ustedes Al Congreso Nacional ¿Cuáles consideran Que son las prioridades De esos proyectos Que hay que rescatar Y conocer de urgencia? Empiezo con la precandidata Margarita Feliciano Sí Yo pienso Que es importante Lo que es el código penal Porque realmente Debe endurecerse más La pena El hecho de que se Se apruebe Lo antes posible El código penal Pues eso ayudaría El código actual Es un código Que favorece Al que delinque Entonces Es importante Que este Sea aprobado Pero también Es importante Que se apruebe Lo que es La reforma policial Entiendo También Sumamente importante La La modificación De la ley 8701 De la Seguridad social Y Esos son Los tres temas Básicos Que yo entiendo Importante Para rescatar De acuerdo Precandidato Lenchi Vargas Sí Para mí La prioridad Definitivamente Es la educación Y en ese sentido Pretendo Desde El Congreso Desde la Cámara De Diputados Iniciar Acciones Para que La misma Cámara Se convierta En un ente Coordinador Armonizador De un pacto Nacional Hacia Una meta Educativa Una meta Educativa Transformadora Para lo cual Debemos Trabajar En dirección En dirección De un De un plan De emergencia Declarando En estado De emergencia La educación Y colocándola Como prioridad Nacional En primer lugar Es el tema De la educación Definitivamente Es uno de los recursos Que va a permitir Que República Dominicana Logre un paso Trascendental Hacia adelante En segundo lugar Entiendo que Tenemos que trabajar En función De la participación Social Ya lo dije En el primer momento La La Tiempo Tiempo Precandidato Precandidato Raúl Hernández Si yo creo que Una función Importantísima Que nos convoca En esta reflexión Que hacemos En esta mesa Es que la Constitución De 2010 Dio lugar A la necesidad De actualizar Más de 200 Leyes En el país Pero como Tu señalabas Víctor Y tu fuiste Diputado En el Congreso Están depositados Más de 100 Proyectos de ley Que no han sido Aprobados Está la extinción De dominio Que tuvo que ser Modificada Para enero De 2024 Pero ahí viene Entonces el compromiso Que se debe Resolver Con la administración De los bienes Incautados Y decomisados También hay otras Leyes importantes Además de las señaladas Por la compañera Margarita Del código penal Hay un conjunto De leyes Que ameritan De ser estudiados Analizados Por los congresistas De la fuerza del pueblo Y hay una Una situación Que se presentó En el país Que esto puede ser Muy jocoso Señores Los diputados Aprobaron una resolución La semana pasada Donde le piden Al Poder Ejecutivo Que empoderen Al Consejo Nacional De Estancias Infantiles Oigan bien De Estancias Infantiles Para que cree Una Estancias Infantil En la otra banda En un municipio De la provincia De Higüey Señores El Consejo Nacional De Estancias Infantiles Desapareció Con la modificación De la ley 186.01 ¿Cómo es posible Que los diputados Entonces aprueben Una resolución Pidiéndole al Ejecutivo Que actúe Sobre la base De una institución Que ya desapareció Víctor Como no Muchas gracias Precandidato José Gregorio Cabrera Prioridades Para rescatar Proyectos pendientes De conocerse Gracias Víctor Yo creo que La pieza legislativa Más importante Que se encuentra Estancada En nuestro Congreso Es el Código Penal Y digo esto Porque en el momento En el que la sociedad Dominicana Vive la más profunda De las crisis De la seguridad Ciudadana Nosotros tenemos Que asegurarnos Que nuestros cuerpos Del orden El poder judicial Tenga las herramientas Necesarias Para poder Investigar Perseguir Y dar penas A aquellas personas Que violentan Los derechos Fundamentales De la propiedad De la seguridad De la seguridad De sus vidas De los dominicanos El segundo aspecto Que yo rescataría Son aquellas leyes Que van destinadas A rescatar La calidad de vida De los dominicanos Específicamente La ley 8701 Sobre seguridad social Tenemos que asegurarnos Que el sistema De seguridad social Dominicano Sea sostenible En un momento Donde la informalidad De nuestra economía Ronda el 54% También tenemos Que asegurarnos De actualizar El código laboral Para poder tutelar Y proteger Aquellas formas de trabajo Que no existían Cuando ese código De trabajo Fue aprobado Finalmente Estoy haciendo Un compromiso Público De aprobar Aquellas leyes Que tutelan Los derechos Fundamentales Reconocidos Por la constitución Del año 2010 A 13 años De haberse aprobado Esa constitución Todavía hoy Esos derechos Fundamentales No tienen Un marco Regulatorio Que los proteja Muchas gracias Precandidato Robert Martínez Proyectos pendientes Que usted recataría Con prioridad De los que están Por conocerse En el Congreso Gracias Víctor Mira Al día de hoy Nosotros tenemos 528 iniciativas Que están pendientes De conocerse Y aprobarse En la Cámara De Diputados De las cuales La gran mayoría Son resoluciones Y otros proyectos De ley Por lo que creo Importante La aprobación De la ley De agua Que hoy no tenemos Del fomento De las pasantías Pagadas De la ley De educación De la reforma Y conocimiento De la misma Que tiene más De 100 años Y se hace importante Y aquí hay una señal Inequívoca De los candidatos Importantes Que tenemos Y futuros representantes En la Cámara De Diputados Aquí hay un consenso Porque es algo Que la sociedad Lo pide a gritos Que es la aprobación Del código penal Que hoy el PRM Tiene mayoría En la Cámara De Diputados Y no se ha aprobado Por demagogia política Porque no podemos Seguir enfrentando La delincuencia Del siglo XXI Con una herramienta Del siglo XIX Porque vemos Un código procesal penal Que tiene 20 años Y un código penal Que tiene 139 años Y esta asimetría No permite Una persecución Efectiva del delito Por lo que se hace Imperante y urgente Porque tiene más De 60 tipificaciones nuevas Y hoy vivimos Unas crisis enormes De delincuencia Por lo que Todas estas iniciativas De ley Que hay que tomarle atención Por eso Necesitamos Diputados Que sean productivos Y que tengan el oído En la necesidad De la gente Y no solamente Pensando en materia electoral Ustedes hablaban De las leyes Que están pendientes Por conocerse Decía el precandidato Raúl Hernández Después de la modificación De la reforma A la constitución Del 2010 Por ejemplo El referéndum Se estableció La personería O sea La modalidad Del referéndum Sin embargo No hay una ley De referéndum Y así hay otras leyes Pendientes Precandidato Kraimer Méndez Bien Tenemos coincidencia En muchos temas Que son de orden Nacional Que competen Al desarrollo Del país Como es la ley De agua Que la tenemos En nuestra agenda Defenderla Y más En este momento El código penal Por supuesto Que está entrampado En la lógica De la politiquería Que tenemos Que resolverlo La ley De hidrocarburos Tiene demasiada Opacidad Que al final Afecta A los consumidores Finales Y permite Un modelo De corrupción La ley De hidrocarburos Tenemos que Revisarla Lo que tiene Que ver Con el ordenamiento Territorial Que fue Aprobado Recientemente Pero evidentemente Que va a necesitar Un reglamento De aplicación Que va a ser La clave Fundamental Para saber Que hacemos Con la tierra Dominicana Y nuestros recursos Naturales La reforma Policial Obviamente No puede Salir de agenda La necesitamos Como sociedad La ley 8701 Es un adefesio En lo que tiene Que ver Con la protección De la seguridad Pública Para las personas No se puede Permitir Que una persona Pensionada Jubilada El día Que le llega Eso Ese mismo día Pierda el seguro Médico La salud mental Pero como va a ser Que en este país Las personas Con condiciones El seguro Médico No cubre La salud Mental A nadie Eso es Inacectable Eso es Violación Del estado De derecho Y hay que Llevar al estado De legalidad A las aseguradoras Y a las ARS Y por supuesto Víctor La canallada De la administración Pública Para entorpecer El crecimiento De los jóvenes Emprendedores Y clase media Con el tema Del anticipo Es inaceptable Seguir Teniendo El tema Del anticipo Que daña La prosperidad De los jóvenes Emprendedores Precandidata Seliné Méndez Bueno Hay muchas De las De los temas Que mis compañeros Han dicho Que yo estoy Completamente de acuerdo Y voy a poner De inicio El que acaba De decir Grimer Y soy abanderada De la salud mental Porque Conozco Muchos Psicólogos Y veo a diario Todas las Noticias Del problema Inclusive de los jóvenes Que no saben Que hacer Con su vida Niños que tienen 15 A 25 años Que están En el aire Completamente Muchas veces Porque A nivel De lo que son Depresiones Se quitan la vida Entonces Para mí La salud mental Es un tema Prioritario Igual que la salud De los envejecientes Las personas Que como dije Hace un rato Que tienen Inclusive Tienen su seguro médico Pero cuando ya Llega a una edad A partir de Los 60 Y pico de años Se quedan prácticamente Si no pueden costear Ese seguro Carísimo Se quedan Sin una cobertura De salud Para mí Es muy importante La seguridad ciudadana Necesitamos Y qué bueno Que todos Los han mencionado Ya lo que Nuestro código penal Sin ese No podemos tener La tranquilidad ¿Sabes lo difícil Que ninguna de nosotras Las mujeres Y ustedes también Salen a la calle Con tanto temor Uno va a la calle Y usted no sabe Lo que le pongan Una pistola en la cabeza Que te apenda un vehículo Y que te pongan Ese hierro frío ahí Esa sensación Jamás tú la borras De tu vida Pero hay que darle Gracias a Dios Que el que le pase eso Y que tiene vida Porque hay muchos Que no lo pueden Ni siquiera contar Hay otra Mucha preocupación En el campo De lo que tienen que ver Con los emprendedores O la gente Que quiere hacer un negocio ¿Cómo puede salir adelante? Si tiene tantos impuestos Entonces debemos Por lo menos A los mis pymes Rebajarle Quitemos el anticipo Vamos a bajarle Otros tipos de impuestos Bueno ya tengo Pero hay algo Que no puedo dejar Eso sí Por favor Lo quise dejar de último Pero tú Al igual que yo Venimos de los medios De comunicación Necesitamos urgente Modificar la ley De televisión Por el bien De las familias Dominicanas Por lo que son Los valores morales Nosotros no podemos Permitir Que en medios De comunicación Tradicionales Siga pasando Lo que está ocurriendo El día de hoy Para finalizar Con esta ronda El precandidato Francisco Guillén Gracias Víctor Debo sumarme A las voces De nuestros compañeros Que han hablado De la necesidad De impulsar Ya definitivamente La salida Del código penal De la República Dominicana Por una serie De razones Que incluyen Incluso la tipificación Que resaltan La tipificación De los delitos Contra el patrimonio Del Estado Y por ahí Podemos Digamos Tomar Las riendas De una serie De delitos Que actualmente Están tipificados Con sanciones muy bajas O que no están tipificados Y que necesariamente La situación Que hoy vive La República Dominicana Y este mundo Ya en el contexto actual Pues necesitan De ese tipo De actualización En el código penal Pero de manera Similar Hay que atender Al código civil Y el código De procedimiento civil Que también Datan de la misma época Han tratado De ser reformados En diferentes ocasiones Desde la década De los años 80 Se han formado Diferentes comisiones Y esto no se ha logrado De hecho Pude participar En una de las comisiones En el año 2010 Y todavía Trece años después Me sorprendo Con que no se ha podido Lograr La salida Ni el conocimiento Del código De procedimiento civil Otras leyes Que son importantes En este escenario Que nos encontramos En el día de hoy Y que no se han podido Conocer en el Congreso Nacional Está la ley Que reforma El decreto De alquileres Y desahucios Hoy Ya la República Dominicana Cuenta con Una gran cantidad De inmuebles Un crecimiento Demográfico Inmobiliario Importantísimo Incluso muchos Extranjeros Que viven En la República Dominicana Y estas inversiones No están garantizadas Por una ley Moderna o actualizada Pero tampoco Quienes residen En un inmueble En modalidad De arrendamiento O alquiler Ha podido encontrar Resguardo suficiente Con la situación actual Por igual La ley de control Jurisdiccional De la administración Pública Una ley Importantísima Para controlar Las arbitrariedades De las instituciones Públicas Y resguardar Los derechos De usted Y los míos Frente a las arbitrariedades Del poder Frente a cualquier institución O cualquier funcionario Público Muchas gracias Señores Tiempo de una pausa Esta ha sido La primera hora De estas dos horas De debate RCC Media Debate Político Hoy le toca el turno Al primer grupo De los precandidatos A diputados Y diputadas De la circunstancia Número uno Del partido Fuerza del pueblo Los precandidatos A diputados Están aquí Los compañeros Francisco Guillén Graimer Méndez José Gregorio Cabrera Lenchi Vargas Margarita Feliciano Raúl Hernández Robert Martínez Robert Martínez Y Seliné Méndez Contamos en la presencia En el estudio De el compañero César Fernández Quien es el secretario Nacional de propaganda Y miembro de la dirección Política del partido Fuerza del pueblo Hemos hablado en esta Primera parte De temas legislativos Después de la pausa Entramos en política La campaña electoral La reelección De Luis Abinader La comparación Del gobierno Del PRM Con los gobiernos Del presidente Leonel Fernández Expedientes de corrupción Política de endeudamiento Reforma fiscal Esto y mucho más Cuando regresemos Aquí en el debate político De RCC Media Sol 106.5 Con la mayor variedad De contenido Información Entretenimiento E interacción En una sola estación Cobertura total Disponible para ti En la radio Y en las plataformas digitales Somos Sol 106.5 La más interactiva